Los colectivos de menores y adolescentes de la cuenca minera de Riosdinto podrán beneficiarse de los talleres de convivencia y desarrollo socioemocional que los servicios sociales comunitarios de la cuenca minera, de la Diputación Provincial de Huelva, pondrán en marcha aproximadamente con el objetivo de favorecer la interrelación, el fomento de los valores y actitudes sociales cívicas, la mejora de las habilidades sociales y la autoestima, entre otras cuestiones. Técnicas de los servicios sociales comunitarios de la zona y de la Ayuntamiento de Nerva, acompañadas por sus respectivas jefas de área, han mantenido esta mañana una reunión para coordinar la difusión de los talleres a través de los medios locales, redes sociales, grupos de whatsapp y centros educativos con la intención de que todas aquellas personas interesadas en que sus hijos participen en esta experiencia enriquecedora no pierdan la oportunidad de hacerlo por falta de información. Esto es para la presentación de un proyecto, proyecto provincial de educación en valores sociales y convivencia para jóvenes y adolescentes mejor y menores, ¿vale? Llevamos una hidratada historia porque llevamos prácticamente 27 años desde el 95 funcionando. Hemos evolucionado evidentemente a las nuevas realidades y hoy en día no se utilizan los mismos mecanismos y las mismas actividades que hacíamos antes. Las nuevas tecnologías nos han impuesto otras realidades distintas y trabajamos a través de estas nuevas realidades, siempre en colaboración con los ayuntamientos y con los colegios. Cuando digo los ayuntamientos es a veces espacio de los ayuntamientos, a veces espacio de los colegios y con el personal también de los colegios y del ayuntamiento, que también es un proyecto global, integral, donde ellos participan igual que nosotros, siempre teniendo en cuenta que la titularidad es un poco nuestra, pero ellos están con nosotros siempre. De hecho, si no estuviera el ayuntamiento con nosotros, no podríamos llevarlo a cabo, no podríamos ejecutarlo. Este programa lo vamos a llevar entre mi compañera Monse y yo. Consta de dos niveles, un primer nivel que se llama URIUM, que va dirigido a los niños de cuarto y quinto de primaria, y un segundo nivel que se llama Atrévete, que va dirigido a los preadolescentes de sexto, primero y segundo de la ESO. Los objetivos que pretendemos trabajar con este taller es, a través de la gestión de las emociones y de la educación en valores, que los niños alcancen un desarrollo y una madurez que les permita ser adultos el día de mañana con una autoestima considerable. Ahora mi compañera pasa a explicar en qué consisten los talleres y cuál es la periodicidad. Estos talleres son un espacio donde se les ofrece las herramientas suficientes a estos menores y a estos adolescentes para que crezcan como personas. Trabajamos los valores, trabajamos las emociones, las relaciones entre los iguales, las habilidades. Todo esto lo hacemos a través de juegos, de dinámicas, de manualidades, algunas que otras. También encuentro con otros menores y otros adolescentes de otros municipios que también pertenecen a los talleres URIUM y Atrévete. Estos talleres serían en sesiones de un día a la semana, una horita y media aproximadamente, son totalmente gratuitos y donde aprenden y se relacionan y se divierten. La diversión es un derecho, uno de los derechos de los niños y de las niñas y en estos talleres URIUM y Atrévete no estamos dispuestos a privarles. Estos son los dísticos que tenemos que vamos a entregar en los centros educativos, en los colegios y en los institutos. Este es el de URIUM, el de los menores. Son inscripciones que llegarán a casa a través de los menores y este es el de los Atrévete, de los adolescentes, también en el instituto, que llegarán a casa por si os apetece, si estáis dispuestos, a que estos niños y a estos menores y a estos adolescentes participen en estos talleres. Los talleres son gratuitos y se impartirán en grupos con un máximo de 15 miembros entre octubre de 2022 y mayo de 2023 en colegios o locales cedidos por la administración local. El taller de convivencia para menores URIUM es un espacio educativo donde los niños y niñas se relacionan, comparten juegos, manualidades, salidas, fiestas, encuentros, etc. Por su parte, el proyecto APP3BD para desarrollo socioemocional de la preadolescencia y adolescencia, que tiene previsto impartirse una vez a la semana, va dirigido a chicos y chicas de primero y segundo de ESO con la intención de compartir habilidades, ideas, inquietudes y proyectos, haciendo amigos y pasándonoslo bien.